Undécima gota. La nacida de las sombras. Miu Hinasaki. Después de traer a Yuri del Lago de los Difuntos, Miu se queda un tiempo en la tienda de antigüedades. Convencida de que su madre, Miku Hinasaki, está en algún lugar del Monte Hikami, Miu sabe que la única manera de encontrarla es seguir su sombra. Para ello, necesita la ayuda de la cámara oscura de Yuri. Sí, hay que joderse. Sois como dos gotas de agua. Cuando se os entra algo en esa cabecita, no hay quien os haga cambiar de idea. Y es sin duda, una de las cosas que más me gusta tanto de Yuri como de Miu. Vimos al rastro de tu madre desaparecer en el cementerio. Tal vez podamos encontrar algo si examinamos la zona usando la cámara oscura. Y esto ya me parece el ejemplo perfecto de la sutileza. Pues nada, vamos a pedir la prestada. Mira que eres. Ya te vale, Miu. La cámara debería estar en la habitación de Yuri. Bueno, pues... Vayamos a coger la prestada. Que conste, con intención de devolverla, claro está. Diario de Hisoka Ya, vamos a omitir la parte en la que nos saltamos lo que es... La propiedad de cada uno. Y la intimidad. Un poco todo. Nunca supe por qué desapareció Akari. Supongo que se llevó ese secreto a la tumba. Puede parecer trivial para otras personas, pero debe haber sido importante para ella. Tal vez la gente realmente no puede entender a los demás. Logré salvar a Yuri. No sé por qué desapareció, sin embargo. Cuando la toco, no veo nada. Tal vez no había ninguna razón. Y eso me preocupa como mirar a través de la oscuridad. Yuri se irá algún día. Está bien si no sé por qué. Está bien si no nos entendemos. Mientras esté en mis brazos, Yuri estará aquí conmigo. He aquí la verdad que siempre se supo. Que Yuri para Hisoka es... Como familia. O mejor dicho, que Yuri es... La familia de Hisoka. Y lo mismo se podría decir de Yuri. Para Yuri, Hisoka es, sin duda alguna, su familia. Un viejo espejo de cuerpo entero de estilo japonés. ¡Qué belleza! Pero centrémonos, chiquilla. Parece que está teniendo un mal sueño. Últimamente parece que todos estamos teniendo solo malos sueños. Con la cámara oscura... Bueno, digamos que hay que tener determinación. Y tú de eso tienes más que de sobra. Busquemos a tu madre. Ahora puedes usar la cámara oscura. Había algunas notas y una fotografía debajo de la cámara. Miku Hinasaki Tu ficha. Veamos. Asunto Miku Hinasaki. Cliente... Sachi Hiyama, amiga. Pista foto personal. Detalles. Desapareció buscando a su hermano desaparecido, pero fue encontrada. Madre de uno. Padre desconocido. Desapareció de nuevo tres años después. Nota. El fotógrafo, el cliente, es el tutor de su hija. El resultado, Busqueda abandonada. Se intentó leer la sombra varias veces, pero los rastros eran demasiado débiles para seguirlos. Se sospecha que el sujeto está vivo, pero se necesita una pista más nueva o más fuerte. Puede ser que el sujeto no quiera ser encontrado. Miku Hinasaki La foto de tu madre, Niu. Intentemos que esta vez la historia... No acabe así, pequeñaja. Cuaderno de Yuri ¿Cuándo me di cuenta de que podía ver cosas que otros no podían? ¿Cuándo me di cuenta de que podía oír las voces de los muertos? Me susurren las mismas cosas una y otra vez. Tengo que taparme los oídos para no escucharlas accidentalmente. Si las escucho, lo sabré. Y si lo sé, lo aceptaré. Muchas, muchas, muchas voces, todas hablándome. No tiene ningún sentido. Si solo pudiera evitar que me susurren... Pobrecita. Lleva mucho tiempo viviendo en una pesadilla. Quien No, no, no. Bueno, chiquilla. Ahora todo queda en tus manos. Ahora que tenemos la cámara oscura y la fotografía de tu madre, podemos seguir su rastro. Eres cabezota a más no poder. Y eso me gusta. Encontrémosla. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Давайте. Gracias. Gracias. Volví a tener ese sueño, en la que balanceo ese cuchillo sobre una chica en una ceremonia. Antes de que bajara el cuchillo, nuestros ojos se encontraban. Cuando lo hacen, siento una sacudida de miedo como si ella hubiera visto dentro de mi alma. La chica cae en una caja. ¿Sucedió de verdad? Si fue real, ¿qué le pasó a esa chica? Cuando me desperté, mi pulso latía con fuerza. Me sentí abrumado por el arrepentimiento, el dolor y la tristeza. La ceremonia debe ser de aquel verano en el que era un niño, cuando me quedé con la familia Aso en el monte Kaguiroi. Jugaba con los niños de la zona por todas partes, incluso en los terrenos del santuario de Kaguiroi, hasta que se ponía el sol. Creo que fue entonces cuando empezó. Hace tiempo que pienso en volver al monte Kaguiroi, pero tengo miedo de saber la verdad sobre ese sueño. He oído que todo ha sido demolido. Quizá no quede nada que me diga si es un sueño o no. Todos tenemos que liar con nuestros fantasmas. Y el problema es que el pasado tarde o temprano nos acaba atrapando a todos. ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! que se puede estar en ese momento. Eso es mi último deseo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Miu, me permiten. ¡No se puede! ¡No te permite! ¡Miu, me permiten estos dos. ¡Miu, me permiten! ¡Miu, me permiten de volver. ¡Miu, cumple con tu objetivo. Regresa a casa junto a tu madre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau! Nos largamos, chicas. Madre e hija juntas de nuevo. Bien hecho, Miu. Lo has conseguido. Miu finalmente encontró a Miku en el Monte Hikami, donde ella había contraído un matrimonio fantasma en la Casa de la Unión. Miku explicó su desesperado deseo de reunirse a su consumado suplicando el perdón de Miu. Miu condujo a su madre lejos de la montaña y de vuelta a la tienda de antigüedades. Miu y Miku se acostaron una al lado de la otra y rápidamente cayeron en un profundo sueño. Y sin duda, este fue el primer buen sueño en mucho tiempo. Uno que nada tenía que ver con todas las pesadillas que habían pasado hasta este instante. Me temo que esta historia ya está llegando a su final. ¿Y cómo termine esta historia? Bueno. Digamos que dependerá... De lo que tenga que depender. No quiero adelantar acontecimientos. Acontecimientos que están a punto de precipitarse.